¿Cómo están? Soy Nicolás Paut y les doy la bienvenida a este nuevo espacio para los inversionistas visionarios. Un programa donde queremos derribar el mito de que solo algunos pueden invertir siendo expertos. Por supuesto, con un gran objetivo, ayudar a la educación financiera. Hay muchos instrumentos de inversión que tenemos disponibles hoy en día en el mercado y para eso es súper importante conocerlos para tomar decisiones con conocimiento, ¿cierto? Pregunta directa. ¿Es un buen momento realmente para invertir en un viernes ahí? Nosotros creemos que sí. La inflación, como bien dice ahí, es el aumento generalizado de precios de productos, bienes o servicios en el tiempo y se mide en base al IPC. La inflación va a seguir alta en los próximos meses, Romina. Es algo muy importante tener en cuenta porque ya lo vamos a saber. Incide en las tasas de interés. Es súper importante que cuando estamos viviendo épocas de alta inflación, nosotros aprendamos a invertir en instrumentos que nos puedan proteger de ella. Porque con educación financiera es la forma en que todos nos podemos convertir en unos excelentes inversionarios. Gracias. 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 Gracias.